Vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendición. Este miércoles una celebración especial con el arcángel Gabriel. El arcángel Gabriel tiene una connotación muy importante en la vida y en la historia musulmana. Y el arcángel Gabriel lo celebramos hoy de una manera muy especial en nuestra vida aquí en Turquía. Y el arcángel Gabriel hoy nos está diciendo, ante cualquier eventualidad, cualquier dificultad, cualquier problema que tengas con tus semejantes, mira su punto de vista desde la compasión. Hazte un ser compasivo con todas las criaturas, con toda la vida en el planeta Tierra, porque la compasión es lo que en este momento sanará la vida en la Tierra. Y Gabriel nos da un decreto para hoy. Gabriel nos dice, soy compasivo con todos los seres vivos. La compasión sana mi vida y sana al mundo. Y la compasión tiene que ver primero conmigo mismo, recuérdenlo siempre, primero conmigo mismo, ser compasivo conmigo mismo. No podría ser compasivo y tener ese, como lo dice la palabra, esa pasión de amor por los demás si no lo hago conmigo. Empecemos en casa. Soy compasivo con todos los seres vivos. La compasión sana mi vida y sana el mundo. Y señores, nuestra querida Mónica está siendo muy compasiva con los turcos. ¡No tardamos de un día! ¡Feliz día! ¡Gracias! 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 Gracias.